Me voy a realizar una binoplastía con aumento de busto y lipo con transferencia a glúteo. Porque hacía muchos ejercicios, pero no miraba diferencia mucho en mi estómago. Porque tengo tres hijos solo. He tenido tres embarazos. Es ya no tener el estómago, ahora tenía. Me emocionaba y nerviosa. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el Dr. Dagoberto Martínez González. Soy cirujano plástico certificado y el día de hoy les quiero invitar para que nos acompañen. Vamos a hacer nuestro trabajo, lo que hacemos diario aquí con mi pacientita que vino desde muy lejos. Para por fin poderle decir adiós a todo esto que le quedó después de sus embarazos. Nos acompaña. ¡Suscríbete al canal! 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 mitad para poder colocar este par de implantes para que su figura luzca sin restos del exceso de la cicatriz ustedes lo pueden estar viendo la manera en la que se delimita el implante si nosotros lo empujamos hacia abajo obviamente está detenido por dentro este implante no se va a caer no se va a deslizar ni uno ni el otro entonces aquí podemos ver aquí podemos ver dónde está agarrado el implante por dentro y de esa manera damos un resultado mucho más natural están viendo aquí donde cerramos los arcos costales y dejamos esta silueta así para que de cierta manera se continúe con lo que es el monte de pubis y pueda tener una figura que parezca que fue al gimnasio a eso le llamamos abdomen m r abdomen de acero abdomen con efecto y por dagoberto martínez la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.